Se están calentando las cosas entre la Federación y Kiev por el aumento de arremetidas con misiles de largo alcance por parte de las tropas ucranianas en territorio de la península de Crimea. Según lo está titulando medios eslavos. Se dice que hoy se registra una poderosa explosión de una carga efectivamente se señala en la zona de Sebastopol, muy poco después de que se anunciara alerta de ataque aéreo. Según el comunicado que se está emitiendo desde el Ministerio de la Defensa de Rusia se dice que actualmente, los buques de guerra de la Flota del Mar Negro participan activamente en la interceptación de vehículos aéreos no tripulados ucranianos que se acercan a la ciudad. También se reciben datos sobre los misiles de crucero Storm Shadow registrados y donados por Occidente, lo que puede indicar una grave escala de la situación en la región. Usuarios en las redes han posteado videos en donde denotan humo en una de las zonas de la península, sin embargo, según algunas informaciones, estamos hablando de un objeto derribado. Según datos preliminares, los sistemas de defensa aérea rusos lograron repeler completamente el ataque, sin embargo, por el momento no hay comentarios oficiales al respecto por parte de la cartera de la defensa de Rusia. Aquí debemos hacer una reseña sobre lo complicado que está el terreno para avanzar para ambas partes, que buscan seguir en la primera línea de defensa y viceversa en Ucrania. Es decir amigos de noticias de última hora y noticias internacionales mundo. En medio de lo que ocurre en Oriente Medio, Rusia ha apretado tuercas a sus tropas en el frente para avanzar sobre la contraofensiva de Ucrania, mostrando que, sobre sus intenciones de avances que también se han registrado bastante perdidas de mano de obra y el avance del terreno o captura de asentamientos está contado para ambas partes. De otro lado, seguimos con más noticias en torno a Rusia, el parlamento ruso ha cumplido rápidamente el deseo del presidente Vladimir Putin y ha completado la aprobación de un proyecto de ley que cambia la postura jurídica de Moscú, sobre los ensayos nucleares. En un momento de aguda tensión con Occidente la Cámara baja la Duma Estatal ha, aprobado en el día de hoy la segunda y tercera lectura de un proyecto de ley que revoca la ratificación por Rusia del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Ambas han sido aprobadas por unanimidad con 415 votos a favor y cero en contra. Hay que recordar que Putin instó a la Duma el 5 de octubre a realizar este cambio para reflejar la posición de Estados Unidos que ha firmado pero nunca ha ratificado el tratado de 1996. El portavoz del parlamento Vyacheslav Bolodin ha dicho que comprenden su responsabilidad ante sus ciudadanos y que están protegiendo a su país lo que ocurre hoy en el mundo. Apunta que es culpa exclusivamente de Estados Unidos. Eso sí hay que destacar que Rusia ha dicho que no va a reanudar las pruebas a menos que Washington lo haga. Pero a los del control de armamento les preocupa que pueda estar acercándose a una prueba que Occidente podría percibir como una escalada nuclear rusa en medio de la guerra. Rusia afirma haber rechazado un ataque en Sebastopol. El gobernador de las autoridades de ocupación en Sebastopol, la mayor ciudad de la Crimea ocupada por los rusos, ha advertido este miércoles que la flota del Mar Negro, situada en la ciudad, ha rechazado un ataque aéreo ucranio. Según las fuerzas armadas rusas, las defensas antiaéreas interceptaron dos misiles ucranios que cayeron en una zona desierta y estallaron sin causar daños. Según el gobernador, Mikhail Rasbosav, el ataque ha golpeado la zona de Zaharnaya-Golovka a las afueras de la ciudad. Los equipos de rescate están en la zona, ha afirmado. Ucrania denuncia que varios ataques rusos en las últimas horas han eliminado siete civiles en Ucrania y han dañado la red eléctrica en la ciudad nororiental de Kharkov. Según la información, cuatro civiles perdieron la vida en un ataque con misiles contra un edificio residencial esta mañana en la provincia de Zaporilla y una mujer de 31 años en un ataque contra la aldea de Obuhidka en la provincia de Dnipropetrovsk. Un hombre y una mujer también perdieron la vida en un ataque nocturno en la provincia de Gerson, al sur, según ha afirmado el gobernador regional, Oleksandr Prokudin en la aplicación de mensajería Telegram. En Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la red eléctrica local resultó dañada en un ataque aéreo ruso. Según las autoridades, podrían producirse cortes de luz. Drones ucranios alcanzaron anoche una instalación militar de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, en la que había unos 3.000 militares rusos y cerca de 80 unidades de técnica militar. Según ha informado una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, a la agencia estatal de noticias Ucrimfon, había estacionados allí hasta 3.000 soldados rusos y cerca de 80 unidades de equipamiento militar, ha dicho la fuente anónima a Ucrimfon. La instalación militar atacada está cerca de la base aérea de Jalino, en la región rusa de Kursk, que ya ha sido atacada por drones ucranianos durante esta guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia había informado esta mañana de la interceptación sobre el territorio de las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk y sobre las aguas del Mar Negro, de 28 vehículos no tripulados ucranianos. Ucrania ataca con drones todas las semanas territorio de la Federación Rusa con el objetivo de destruir instalaciones y equipamiento militar. Una de las prioridades ucranianas es alcanzar fábricas en las que se producen misiles para ralentizar la producción de munición con la que Rusia ataca territorio de Ucrania. Presten oído al siguiente dato que están entregando medios eslavos. Soy yo no descartó la aparición de bases militares de la OTAN en Finlandia y Suecia. Esto se dio en una reunión conjunta de los ministerios de defensa ruso y bielorruso celebrada en Moscú. El ministro de defensa ruso, Sergei Soygu, expresó su preocupación por la posible entrada de Finlandia en la OTAN y el fortalecimiento de la cooperación militar de Suecia con la alianza. La entrada de Finlandia en la alianza del Atlántico Norte y la celebración de eventos conjuntos en Suecia han creado una fuente adicional de tensión, subrayó Soygu. El ministro también expresó su preocupación por el posible despliegue de bases militares de la alianza y armas de Atlántico Norte en el territorio de estos países en un futuro próximo. En relación con el aumento de la actividad militar en las fronteras occidentales de Rusia, Soygu añadió que el país está fortaleciendo activamente sus posiciones defensivas. Se presta especial atención a la propuesta de suministro de aviones de combate estadounidenses F-16 a Ucrania en 2024. Drones bombardearon una base militar estadounidense en Irak. La agencia de noticias AFAC informa sobre una ataque al aeropuerto militar de Arir en Irak, donde están estacionadas las tropas estadounidenses. El ataque fue supuestamente perpetrado por un vehículo aéreo no tripulado. Un grupo armado llamado Centro de Operaciones Tasquil Alvaritén se atribuyó la responsabilidad del incidente. Hasta el momento, aún no se ha determinado el daño causado por el ataque. Vale la pena señalar que Reuters informó anteriormente que el ejército estadounidense logró evitar un ataque a su otra base, ubicada en la provincia de Embar. Los ataques se producen en el contexto de una creciente ira entre la población iraquí por el bombardeo de un hospital en la franja de Gaza. En respuesta a estas acciones, algunos grupos iraquíes ya han amenazado con llevar a cabo ataques contra los intereses estadounidenses en el país. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Joussana Mirab Doyayan, ha pedido a los países islámicos que impongan un embargo del petróleo inmediato y completo contra Israel debido a sus ataques aéreos contra la franja de Gaza. El funcionario también instó a los países musulmanes a expulsar a los embajadores israelíes. El precio del crudo Brent subió un 3,5% tras conocerse la noticia. Los operadores petrolíferos temen que el conflicto entre Israel y Hamas se extienda y pueda afectar a Irán, que es uno de los principales exportadores de petróleo, así como a sus aliados, como el Hezbollah libanés. Según Bloomberg, jamás cometió atrocidades que hacen que el Estado Islámico parezca algo más racional, dice Biden en Israel. Jamás cometió atrocidades que hacen que el Estado Islámico parezca algo más racional, dice Biden en Israel. Por su parte, la OPEP no tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria ni tomar ninguna medida inmediata tras la llamada del canciller iraní, según informaron fuentes anónimas a Reuters. Una de ellas recordó que la organización de países exportadores de petróleo no es una organización política. A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, de visita en Tel Aviv, afirmó el miércoles que Estados Unidos apoyaría al país judío hoy, mañana y siempre. También reveló su intención de pedir al Congreso estadounidense un paquete de ayudas sin precedentes para Israel y anunció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Cisjordania.